Por un periodo de dos meses, el Ayuntamiento de Centro contratará a 120 personas para el área de limpia pública. Esto lo informó el alcalde Evaristo Hernández Cruz. El municipio señaló que estas personas sustituirán al personal que por estar dentro del grupo vulnerable de COVID-19, se mandaron a sus casas para que mantengan el distanciamiento social. Hernández Cruz precisó que llegaron a un acuerdo con el sindicato para dicha contratación. Y acordado con el sindicato, tuvimos que hacer una contratación para que pudiéramos trabajar en la recolección de basura en este tiempo. Y para abril y mayo, por lo pronto, va a ser en lo que dure la contingencia. Pero por lo pronto tenemos programado abril y mayo la contratación de 120 personas que nos están ayudando. Y a cada uno de ellos se les va a pagar 375 pesos por día. El Edil aseguró que el área de limpia cuenta con aproximadamente 700 trabajadores. Sin embargo, alrededor de 250 tuvieron que ser enviados a sus casas. Fernanda Torres, Noticias TVT.